¡Hola! ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Quiero traerles hoy un ritual. Estamos celebrando aquí en nuestro centro espiritual. Esta fiesta de Halloween que también todos los años pues aquí se festeja y hacemos rituales, ponemos fruta, flores y todo eso. Pues hoy quiero compartir este ritual. Aquella persona que lo quiera hacer, lo puede hacer. Ya sea con este tipo de calabaza o cualquier otra calabaza que pueda encontrar. Todas son iguales. Entonces, también es importante saber que este es un ritual para atraer abundancia, buena suerte, prosperidad y que no solamente en este día se puede hacer. También se puede hacer cualquier tiempo que usted tenga la oportunidad de decir voy a hacer una lámpara de atracción de buena suerte. Y hace esta lámpara. Hay bastantes videos en el canal que tienen estos tipos de lámparas, de piña, de calabazas y muchos más. Y a cada una de las lámparas le podemos poner diferentes ingredientes que son buenos para atracción y que son buenos para esta temporada también de Halloween. Como usar la canela, usar albahaca que es una planta, una hierba y bueno, a las brujas antiguas les encantaba muchísimo todo lo que tiene que ver con las plantas y todavía hoy en día pues se practica esto de la naturaleza con las plantas. Pero también ponemos lo que es anís estrella y les voy a ir indicando aquí lo que vamos a necesitar. También que podemos sacarle de provecho a esta calabaza. Recuerden que los invito a suscribirse a nuestro canal. En estos dos días estuve fuera sin video porque tenemos problemas con el internet. Cuando llueve muchísimo y truena y han habido muchos vientos, parece que a propósito lo cortan el internet. A veces también puede ser que suspenden la luz un poco en ciertos sectores para evitar algún tipo de problema mayor. Y estuvimos también pues un poquito sin electricidad porque parece que la quitan para evitar problemas mayores. Y también sin internet, se nos caía mucho la señal del internet. Ahora me están instalando una máquina especial, algo que va a estar bien para el internet. Y que no va a permitir que se me caiga el internet porque vamos a tener esta máquina especial que me la van a estar instalando completamente de la compañía. De donde se usa la línea de internet. Ahora bien, vamos a ver lo que yo le voy a indicar con esta lámpara. Recuerden que para aprender más y saber más, les invito a que se suscriban a este canal de Moira Victoria. Suscríbanse al canal de Secretos y Riquezas. Este video lo voy a compartir en Secretos y Riquezas. También lo voy a compartir en la Fuerte Poder de la Magia. Porque es una magia, esto es algo diferente y que vamos a hacer una lámpara especial. Y lo vamos a compartir también en estos canales. Pero suscríbanse a cualquiera de los canales que usted desee para que aprenda más. Y así podamos también traer más temas y usted puede también hacerlos, compartirlos también a la misma vez. Pues si quiere algo con Moira Victoria, les recuerdo siempre visitar nuestra página web www.moiravictoria.claryvidente.com Para que vea toda la información que usted puede estar queriendo saber. Ahora bien, esta es una calabaza de este color. Ahora es como color, un color blanquito, pero como white. Las hay también de estos colores, pero todas las que pude conseguir de este color están más grandes. Y bueno, era un poquito grande para hacer este ritual que les quiero enseñar. Y tenemos estas calabazas que son muy ricas también para decorarlas. Y para hacer también nuestras velas. Si usted no quiere hacer alguna de estas, lo puede hacer. Esta es más pequeña y la escogí así para traerles acá al ritual. En donde quiera que estén pueden conseguir estas calabazas. Aquí tenemos la tapa de esta calabaza. Como ven, está aquí. Pues con un cuchillo, con mucho cuidado, algo así que ustedes puedan. Le cortan un pedacito aquí de lo que es la tapa de la calabaza. Para que luego, entonces, saquemos esto de aquí que queda acá. Y sacamos todo esto que está aquí adentro. Todo esto que tenía la calabaza adentro. Toda la comida de la calabaza está aquí. La cual les voy a enseñar también cómo aprovecharla. Una vez que sacamos todo con una cuchara, limpiamos bien por dentro para que nos quede así la calabaza hueca, bonita, limpiecita. Y como ven, así podemos ahora hacer nuestro relleno con nuestra calabaza. Esto que le sacamos a la calabaza no se debe de botar. Porque nada de esto se tiene que botar a la basura. Todo esto es para atracción, para traer. Y lo debemos de depositar en algún árbol frondoso, en la raíz de un árbol frondoso. O ya sea en un campo o en cualquier lugar que usted tenga, un jardín. Pero no debe de botarlo. Ahora bien, acá con esto que tenemos acá. Que es lo que le acabo de sacar aquí a la calabaza para tenerla lista. Esto es la comida que tiene adentro la calabaza. Esto ustedes lo pueden poner en una olla con agua. Y lo ponen a hervir con bastantita agua. Y le pueden poner canela. Le pueden poner anis estrella. Le pueden poner clavo de especies. Le pueden poner hojas de laurel también. Le pueden poner cualquier otra hierba que tengan. Si no tienen hojas de laurel. Pero debe de llevar aunque sea mínimo una hierba. Para que también vaya en el cocimiento. De nuestro, que vamos a hacer acá un baño. De aquí vamos a hacer un tremendo baño para traer prosperidad. Recuerde que cuando usted va a hacer esta lámpara. Cualquier calabaza que usted vaya a usar para hacer su lámpara. La comida que usted le saca, la calabaza. Usted puede hacerse un tremendo baño de atracción para usted también. Si le gusta jugar, si tiene su negocio. Si quiere atraer el dinero. Quiere que le vaya bien en sus cosas. Pues esto es muy bueno porque atrae. Además, la calabaza siempre ha sido muy bendecida. Místicamente es bastante buena para usarla en nuestros rituales. Y en nuestras cosas que queremos hacer a nivel espiritual hasta en baño. Pues acá de esta comida la ponemos a hervir con bastantita agua. Le agregamos canela, clavo de olor, anís estrella. Le podemos poner albahaca o le podemos poner también unas hojas de laurel. Y lo ponemos a hervir. Y una vez que esto hierve, se cuela ese líquido. Se saca el líquido, se pone todo lo que sobra en cualquier jardín, en cualquier árbol frondoso. Y de esa agüita que han sacado acá, pueden ponerle un poquito de miel de abeja, muy poquito, o azúcar morena. Le pueden poner más agüita, según sea la cubeta que estén usando, más agüita para que se haga un poquito bastante de agua. Se dan un bañito bien rico y después de que se bañan, con eso le ponen su cuerpo, se bañan bien rico. Y después se ponen toda esta agüita de los hombros hacia abajo para que se purifique su aura también y atrae esta energía de atracción. Para que vean que se puede usar también hasta la comida de la calabaza en un rico baño. Esto lo pueden hacer en cualquier momento. No tiene que ser solamente en un día como Halloween, o un día de atracción, de lo que sea. Ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, que quieran hasta para su cumpleaños. Si hacen una calabaza así para su cumpleaños, ofrecido al día de su santo, a sus seres de luz que tenga, sus guías, a sus ancestros, le va a ir muy bien en su cumpleaños. Así que esta es una buena luz. Aquí tengo una cerveza, vamos a ponerle un poquito de cerveza porque debe de llevar algo de líquido. En vez de ponerle agua, le ponemos un poquito de cerveza para que vaya cerveza. Le ponemos también, aquí tenemos aceite en este caso, yo estoy usando aceite de oliva. Ustedes pueden usar aceite de oliva o aceite de girasol, que es lo mismo para traer también. Me gusta en este caso el aceite de oliva, que dura más y se quema más lento y rinde más también. Aquí tengo, esto es polvo de canela, para que le ponemos un poquito de polvo de canela. Tenemos aquí también polvo, esto es anís, de este que se hace pan, anís dulce, que le ponemos a la galletita, al pancito. Este es anís. Acá tenemos anís. Y tengo acá unas poquitas de estrellitas de estrella de anís. Esto le vamos a poner cinco, ya le voy a poner cinco estrellas de anís acá. Entonces tenemos acá también el polvo de albahaca. Este es polvo de albahaca, esto es genuino, este es natural. Si no tiene polvo de albahaca, le puede poner polvo de hierbabuena, le puede poner polvo de laurel. Puede ser así un polvo que sea de planta, que no sea ruda, tampoco que sea romero. Solamente plantas como albahaca y hierbabuena, puede ser como les digo también laurel. Aquí tenemos, estas son mechitas, estas mechitas que ya muchas personas las tienen que tener, porque yo vengo haciendo estas velas hace mucho tiempo y enseñándoles. Estas son unas mechitas que se ponen adentro de la calabaza. Entonces acá tengo esto, que también es para poner a la calabaza arriba del aceite para poner la mechita. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, también si usted no tiene estas mechitas para hacer su calabaza, su aceite, como les estoy enseñando, usted también puede tener una calabaza simple como esta. Le hace un hoyito por aquí, así encima, un hoyito encima acá de la calabaza y le puede poner adentro una vela. No tiene que ponerle nada adentro, la deja completa. Y hace un poquito de hoyito acá y una vez que le hace ese hoyito, ahí puede plantar una vela. Y enciende su calabaza con una vela también, si lo quiere hacer. Ahora, le puede poner también aquí la vela, que puede ser un color bonito, de estos de Halloween. Y aquí alrededor del plato le puede poner ramas de albahaca, de canela. Puede ponerle también unas ramitas de hierbabuena. Aquí sí le puede poner ramitas de romero, aquí afuera, como decorando un ritual. Algún día les voy a enseñar cómo se hace un ritual así, para que vean que no siempre tienen que hacerlo con aceite, como yo les estoy haciendo. Porque algunas personas se quedan que no pueden conseguir las mechitas, que donde las consiguen, esto se consigue en todas partes. De verdad que esto ha sido desde la antigüedad usado y se consigue donde quiera. Usted haga lo que usted pueda hacer y bueno, después se irá buscando otras cosas. Yo les voy a enseñar a hacer un ritual con la vela, con hierbas, para que vean que igualito podemos hacer un ritual de atracción también así. Las calabazas siempre están en todas las épocas, no solamente por esta época de Halloween. Siempre hay calabazas en el mercado, siempre conseguimos las calabazas. Pues vamos a hacer esto acá, aquí adentro pueden poner un papelito de petición. Si quieren hacer una petición también, ponen un papelito adentro, hacen su petición escrita y lo ponen aquí adentro. Yo les voy a enseñar cómo hacer la lámpara. Si usted quiere solamente ofrecer la lámpara para estos días, para la atracción, para todos los seres, con solamente que usted invoque, ya lo están escuchando. Pero puede hacer una lista de petición también, de algo que usted desea con urgencia a traer. Puede poner el papelito en el fondo y luego va poniendo ahí los ingredientes. Vamos a dejar esta, vamos a abrir esta cerveza y la vamos a dejar así para lo último. Primeramente vamos a poner aquí un poquito, aquí tenemos polvo de albahaca. Entonces vamos a poner aquí un poquito de polvo de albahaca en el fondo de aquí. Ya tenemos polvo de albahaca ahí para dar de comer también. Esa es una forma de dar de comer. Tenemos aquí canela. Aquí tengo una cuchara de madera. Como ven, siempre es bueno tener las cucharitas de madera. Tenemos acá ahora canela. Quería compartir con ustedes este ritual que lo estoy haciendo de todas maneras para nosotros. Acá, que siempre se hacen muchas veladoras de calabaza y de otras cosas más para celebrar también nuestro día de Halloween. Ya le pusimos canela y le pusimos esta que es albahaca, polvo de albahaca, polvo de canela. Lo ponemos por aquí, ya no lo necesitamos. Aquí tenemos el polvo de anís. Vamos a poner aquí anís. Este anís lo venden donde quiera. Y le ponemos aquí, yo le voy a poner un poquito de polvo de anís. Dependiendo que tamaño sea su cucharita, le ponen lo que quiera. Aquí tenemos. Ahora aquí le vamos a agregar miel para que se endulcen todas las cosas nuestras, para que venga la prosperidad, el amor y todo lo que ustedes quieran atraer con su pensamiento. Y ponemos aquí esta miel también para que se endulce nuestra ritual y nuestra calabaza. Aquí tenemos, perfecto. Ahora ya tenemos todo esto aquí y le voy a agregar aquí las cinco que son estrellitas de anís estrella. Aquí tenemos cinco que le pusimos. Ahora acá tenemos. Ahora le voy a poner aquí un poquito de cerveza, muy poquita cerveza. Hay que ponerla con cuidado ya que ella echa la espuma. Entonces le ponemos cerveza y ya quedó ahí con un poquito de cerveza, casi la mitad de la cerveza. Ahora bien, si ustedes van a usar esta cerveza para hacer su lámpara, esta cerveza que sobra y hacen su cocimiento con la comida que tenía dentro la calabaza, le pueden agregar esto después a su baño. Le tiran esto que sobra de la cerveza a su baño para que se hagan un baño riquísimo de prosperidad, de atracción. Aquí tenemos ya la cerveza. Ahora aquí tenemos aceite. Vamos a poner aceite por acá para que la llenemos más con aceite. Y bueno, aquí tenemos aceite. Ahora sí hay aceite aquí que le ponemos suficiente aceite. Ya tenemos aceite acá, que es el que le estamos poniendo. Aquí arriba voy a poner esto, que es lo que se pone en realidad para poner nuestra vela. Y aquí va a ir también nuestra mechita, que es para encenderla. Es de lo más fácil. Busquen las mechitas, aquel que no la tenga, que sea nuevo para ustedes. Y aquí la vamos a encender para que vean qué bonita se ve. La vamos a encender acá. Y luego la vamos a ofrecer y la vamos a poner por ahí. También le pueden agregar, si tienen polvo de oro, pueden ponerle polvo de oro, polvo de plata. Le pueden poner también, ya yo le puse los ingredientes que le voy a poner a esta. Ustedes le pueden poner también más ingredientes. Polvo de oro, polvo de plata, para que sea más bonito todo. Aquí tenemos ya esto formado, una calabaza bien bonita aquí, bien formada. Y en todo tiene que haber un incienso, una copa de agua que tenemos por aquí. Aquí hay un poquito de sal que representa también la tierra. Esta cerveza ya saben que la ponemos en nuestro baño. Lo que sobra, vamos a hacer un baño rico. Y lo que sobra de la cerveza lo podemos poner a nuestro baño también. Sal que representa la tierra. Aquí tenemos sal que representa a nuestra tierra. Ahora aquí tenemos todo esto. Y luego falta encender nuestro incienso. Dedicada también para lo que usted ha querido y para este día de celebración también. Que es un día muy potente, un día muy poderoso, un día muy místico. También depende cómo usted lo quiera ver y cómo lo quiera tomar. Eso es cuestión de cada quien. Y también de cómo crea. Pero es un día muy bonito para celebrar estas lámparas. Así es que encendemos ahora nuestro incienso para que se quede ya nuestro incienso acá. Y este incienso también está riquísimo. Entonces podemos poner el incienso. Aquí tengo un calderito que es para nuestro incienso también. Como este es un día de Halloween, pues tenemos un caldero por acá que está también enseñando este día de Halloween con nuestro incienso. Ahora lo ponemos por aquí y ahí lo dejamos. Se queda acá. Aquí tengo un búho que representa el reino animal. Una plantita por acá que representa también el reino vegetal. Y aquí tenemos el agua también que representa también para lo que es este, lo que viene siendo este elemento del agua. Tenemos también para la tierra, el fuego y el aire que también hay. Así que tenemos de todo aquí lo que necesitamos para nuestro ritual. Ahora bien, ustedes pueden encender esta vela como la quieran, poner esta calabaza y le pueden estar agregando también poquitos de aceite. Les puede durar tres, cuatro días, lo que ustedes quieran. Cuando ya no quieran tener su calabaza, que ya todo se consumió, entonces pueden ponerle la tapa. Así la, ya se terminó todo, se apagó la vela, ponen la tapa encima y con un tape yo la sellaría al lado para que quede la calabaza completa de nuevo. Se llevaría a un lugar que esté solo, a un campo, ojalá sea campo mejor, no dejarla cerca de su casa. Llévela a un campo, ofrezcala, donde usted pueda dejarla en un lugar frondoso, en un campo que nadie la va a estar encontrando. O usted puede ingeniárselas como quiera, pero hágalo, que esto le va a traer mucha buena prosperidad. Y la deja aquí así y la ofrece, y la deja por ahí. Si tiene un lago que está también cerca, un río, también la puede ir y dejar por ahí acomodadita, cerca del lago, cerca del río. Y la deja ahí, que le va a gustar mucho a sus guías, que usted le ofrezca esta lámpara de prosperidad y de calabaza. Pues esto les he querido traer hoy, para que vean qué bonito se puede celebrar y de manera sencilla también hacer una lámpara. Cualquier día de esto les voy a enseñar cómo hacer una lámpara con la vela, para que vean también qué bonito se hace. Y que siempre podemos ofrecer muchas cosas así, que van pues para un mensaje para el universo y también para sus peticiones. La palabra clave, ayúdate que yo te ayudaré. Si usted quiere lograr algunas cosas buenas en su vida, haga sus peticiones. Quiere que le salga la compra de una casa, un negocio o algo, haga sus peticiones. Y esta calabaza, yo se la recomiendo muchísimo a las personas que tienen negocios. Que es buenísima también para que trabaje con sus negocios. Y bueno, esto es todo por ahora. Estaré, Dios mediante, con otros temas, con nuestros videos. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Deseo que disfruten estas noches que faltan para finalizar este mes de octubre. Que son estas noches muy bonitas celebrando a Halloween. Y hagan sus lámparas y bueno, sus flores, sus calabazas, todo aquello que quieran hacer. Y ojo, que les quiero decir también, mucho cuidado cuando sacan a sus niños a recoger los candies. Puede haber algún problema con los candies también. Así que deben de saber a dónde van a recoger los candies. De dónde van a abrir esos candies que se van a comer. Leer bien las instrucciones de los candies. Si vienen en algún tipo de bolsita, papelito o algo así. Si, mucha precaución también en este día de Halloween. Y precaución por los disfraces. Que a veces debajo de estos disfraces, pues se disfrazan otras cosas más. Hay que tener mucho cuidado en todo esto que estamos recomendando. Que de verdad vale la pena prestar atención más por los niños. Y también por los candies que pueden comerse. Hasta entonces les habló Moira Victoria. ¡Suscríbete al canal!